Hola, ¿qué tal mi gente de Yangueando Ando? Estamos en la comunidad de San Francisco, Mataclara, municipio de Cuitláhuac, Veracruz, para cubrir las incidencias de las fiestas patronales de San Francisco de Asís de este año 2015. Así que mi gente de Yanga, de la región de Cuitláhuac, que nos siguen a través de Yangueando Ando, estas son las imágenes y las actividades de las fiestas patronales de San Francisco, Mataclara, 2015. Así que, ¡vamos a disfrutar! 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 aquí en este momento y bueno también a través de Casa de Cultura estará teniendo un evento presente dentro de la semana y pues también en el desfile vamos a participar trayendo a las reinas de Cuitláhuac para que den el respaldo a la reina que se coronó esta noche. ¿Cómo estás trabajando en la dirección de turismo para promover no solamente la comunidad de Manteclar sino las demás comunidades del municipio de Cuitláhuac? Pues mira, estamos trabajando, dando pasos ahora sí firmes y bueno tal es lo que estamos haciendo que el próximo 23 de octubre vamos a estar en la ciudad de Jalapa llevando a cabo una ponencia de cómo iniciamos la actividad turística en el municipio de Cuitláhuac y hasta este momento el desarrollo que ha tenido. Estamos promoviendo los atractivos culturales, los atractivos naturales, las historias, las leyendas y bueno todo a lo que le podemos sacar ese atractivo para que venga ahora sí el turismo regional y conozca Cuitláhuac. Pues un comentario o saludo para la gente que nos ve por Yangueando Ando. Claro que sí, pues un saludo muy especial a todos los televidentes de Yangueando Ando en Mataclara, en Cuitláhuac y en toda la región de la zona centro. Los esperamos con los brazos abiertos y pues bueno, vengan y conozcan tanto Yanga, Cuitláhuac y llevemos a cabo un desarrollo regional. Ok, son las palabras del licenciado Zahid Castillo Blanco, director de turismo del Ayuntamiento de Cuitláhuac. Pues bien amigos de Yangueando Ando, también estamos aquí con la señorita Mataclara o Princesa Primera, Noemí Castillo. Noemí, buenas noches. ¿Cómo fue que llegaste para este concurso? ¿Cómo llegaron para invitarte al mismo? Buenas noches. Pues la invitación de la gente municipal cordialmente nos hizo la invitación a mí, a la actual reina May Boneri y pues acepté y ahora estoy aquí. ¿Cómo te sientes en haber participado o en ser parte de las fiestas de tu comunidad? Estoy feliz, estoy muy feliz y contenta por ser parte de ello y pues apoyarnos más que nada en las fiestas patronales y a divertirnos. ¿Cómo fue la experiencia con tu familia, tus amigos en esta actividad? Pues muy cálida, sentí mucho apoyo tanto de ellos como de las personas, de la comunidad también y de otros lugares. Un mensaje para la comunidad de Mataclara para que sigan manteniendo vivas esas tradiciones y pues las jóvenes participen más adelante en estas coronaciones. Pues que finalmente es una experiencia muy padre y que pues hay que apoyar a la comunidad para que no se pierda la tradición y principalmente las fiestas que son al Santo Patrón San Francisco de Asís. Pues bien amigos, ella es Noemí Castillo, princesa primera de las fiestas patronales de Mataclara 2015. Una belleza, una belleza del centro del estado de Veracruz. Ok amigos de Yangueando Ando, seguimos aquí en San Francisco de Mataclara y pues tenemos las impresiones de la reina Maybo Neri, la cual esta noche ha sido elegida como la reina de las fiestas patronales. Buenas noches Maybo, coméntame, ¿cómo fue que te apuntaste para participar en esto? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno pues fue algo que yo no lo tenía contemplado pero pues a mí me buscaron el muchacho de aquí del agente municipal y pues me parece una idea bonita, ¿no? Bueno pues en sí esto nada más es una, lo importante aquí es la participación y pues yo me siento muy feliz de que me hayan buscado a mí como representante de Mataclara y pues yo creo que por esta noche pues la suerte estaba de mi lado y pues... ¿Cuál es tu sentir de que eres ahora la reina de las fiestas patronales de Mataclara? Bueno pues yo me siento muy contenta de ser la reina de las fiestas patronales de aquí de Mataclara y pues la verdad estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron. Pues sí, un saludo cordialmente a mi mamá Matilde Robles que la verdad me brindó su apoyo incondicionalmente y pues a toda mi familia y amigos que también me apoyaron. Ok amigos, ella es May Boneri, la reina de las fiestas patronales 2015 de San Francisco Mataclara. Seguimos en Yangueando Ando. Pues bien amigos, ya tenemos corte real 2015 de estas fiestas patronales de San Francisco Mataclara y nos vemos en el próximo desfile que se realizará el día 4 de octubre aquí en San Francisco Mataclara, Cuitláhuac, Veracruz. Y siga la gente divirtiéndose en estas fiestas patronales. Así que Yangueando Ando estará presente y síganos por nuestros canales en YouTube y en el Facebook. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!